Estamos en vivo desde Noche Alegre Bar, aquí en Modesto, California Para toda la raza del 209, ahí le va compadre, dice así Las composiciones, su amigo Jaime Echeverría Y si me la jugué, perdí, también gané Ramón, él comenzó, su legado continuó Iván, vas a ver quién soy Humilde, así soy yo, mi padre me lo inculcó Fue en ejemplo me dejó En el valle yo empecé con el compacho Ya estamos al 100, nos tocó perder y ya lo superé Voy hacia adelante como debe ser Y van a saber quién soy De las composiciones A la raza del valle central De todo ya pasé Se sufre pa' merecer Califaz, me vio crecer Tatuado, lo traigo en la piel Un ángel, me cuida a mí Mi niña, siempre está aquí No es fácil Sobresalir Pero yo Me decidí Relajado, me atreveré Siempre en la cantina Me la paso al 100 Hoy puedo decir Que ya lo logré Y sigo chateando Como lo soñé Y van a saber quién soy Su mamá Jaime Echeverría De las composiciones